Nosotros nos encontramos en la avenida Luna Pizarro en el distrito de La Victoria y es que la municipalidad de La Victoria ha iniciado con la recuperación de espacios públicos y es que vamos nosotros a enseñarles cuál es el panorama. Esta recuperación de espacios públicos se da luego de que hayan denuncias por parte de comerciantes formales quienes denuncian de que hay presuntas mafias, quienes lotizan los espacios para los ambulantes. Esto evidentemente pues les genera un gran perjuicio en cuanto a sus ventas. Quienes incluso los comerciantes formales de las galerías, como podemos ver Mañanero Fashion, a continuación se ven obligados a tener que salir desde sus galerías para poder vender en las afueras. Estos espacios o estos ambulantes son conocidos también como los Mañaneros y es que presuntamente ellos inician la venta desde las 3 de la mañana hasta las 9. Evidentemente pues les quitaría esta competencia y los comerciantes formales se verían perjudicados. Pero en estos momentos nos encontramos con la subgerenta de fiscalización, Jacqueline Nunura, quien nos va a brindar mayores detalles respecto a este operativo. Muy buenos días, estamos en vivo para la República. Nos comentabas además de que ya se les va a reubicar. Queremos saber en qué puntos, en qué galerías se va a dar esta reubicación. Buenos días Vanessa, buenos días a todos los seguidores de la República. Efectivamente la Municipalidad de La Victoria, por disposición de nuestro alcalde Rubén Cano, ha iniciado esta recuperación de las áreas de uso público de estos comerciantes denominados Mañaneros, que venían ocupando, como tú lo dijiste, indebidamente la vía pública para la venta de sus mercaderías sin ningún tipo de autorización perjudicando a los comerciantes que sí son formales. Ya han empadronado ya los ambulantes. ¿Cuánto es y cuánta es la cantidad? Sí, hemos hecho un empadronamiento con el área correspondiente y tenemos un aproximado de mil ochocientos ambulantes que han sido empadronados. La Municipalidad, como tú puedes ver, no ha venido con fuerza de choque. Ha venido a hacer primero una sensibilización y luego una recuperación de los espacios públicos. Hemos entablado varias mesas de diálogo con distintos centros comerciales, ¿no? Tenemos ahorita... ¿Como cuáles? Tenemos ahorita seis, ¿no?, que nos han dado espacios para que estas personas puedan formalizarse, pero el más significativo de todos es Polvos Azules. Polvos Azules nos ha señalado que tendría un espacio para albergar a más o menos mil doscientos de estos ambulantes. Ahora, querida Jacqueline, es importantísimo saber si bien es cierto, tenemos la solución, hay esta disposición por parte de la Municipalidad, pero queremos saber si es que efectivamente los ambulantes han aceptado reubicarse. Esa es otra decisión. Queremos saber cuál ha sido la respuesta de ellos. La respuesta que se le ha dado a las áreas correspondientes es que sí, la mayoría, la gran mayoría de estos comerciantes quieren reubicarse y quieren formalizarse, sobre todo en este espacio que te dije que nos está dando Polvos Azules, ¿no? Pero también, bueno, como todo... También existe una lucha con estas mafias de lotizaciones. Y que también hay ambulantes que se encuentran un poco reacios de repente a dejar estos espacios públicos que, como tú dices, pues venían siendo lotizados como ha podido ponchar el camarógrafo. Los espacios están marcados, ¿no?, delimitados en la vía pública, ¿no?, para que estos realicen este tipo de actividad indebida, ¿no?, irregular. Gracias por ver el video.